Vamos a hablar de este tema con Felipe Vega Terra, que es director del CBC, del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Felipe Vega Terra, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Felipe, ¿cuál es hoy la situación de la UBA? ¿Cuál es la situación económica? ¿Hubo una propuesta económica del gobierno o no hubo una propuesta económica? ¿Qué pasó con eso? A ver, primero te cuento cuál es la situación hoy. Sí. La situación es que hoy tenemos dos frentes abiertos muy complejos. Por un lado, la cuestión salarial, obviamente, de los docentes y de los no docentes que trabajan en la universidad, que son básicamente el recurso humano de la universidad y que obviamente es esencial para que la universidad pueda funcionar. Ahí lo que tenemos es un escenario muy crítico porque, obviamente, más allá de la situación difícil que estamos viviendo todos y todas en general en la Argentina hoy, desde que asumió el nuevo gobierno, la situación de las paritarias de los salarios ha sido realmente muy mala, incluso muy por debajo del resto de los aumentos salariales del sector público. O sea, los empleos estatales han recibido un aumento en promedio desde diciembre hasta hoy, que es el doble que el de los empleos de la universidad. ¿Sí? De las universidades. Con lo cual eso es realmente muy crítico. Y el otro gran problema que realmente nos ha llevado en las últimas semanas a declarar la emergencia presupuestaria es la cuestión del resto del presupuesto, que no son salarios, que es lo que llamamos gasto de funcionamiento. Y ahí el tema es verdaderamente angustiante. Porque la universidad está funcionando con el mismo presupuesto que tenía en el año 2023. El año 2023, nominalmente hablando. Lo cual hace que con un 300% prácticamente de inflación entre enero del año 2023 y abril del 2024, de hecho, hayamos sufrido un recorte de aproximadamente el 80%. Es decir, el mismo dinero, un año y tres meses, cuatro meses después, vale casi un 80% menos. Y eso nos lleva a estar en una situación crítica para garantizar las actividades mínimas de funcionamiento. Claro. Ahora, el gobierno dice en las últimas horas haberle hecho una propuesta o haberle acercado un mejoramiento presupuestario a la UBA. ¿Esto es verdad? ¿Esto, si es verdad, cubre en parte? ¿No cubre el total del déficit que vos estás describiendo? ¿Cuál es la situación con esa propuesta? A ver, por un lado, hay que aclarar que lo que hizo el gobierno fue un anuncio unilateral, ayer a la noche, prácticamente a última hora del día, que realmente es insuficiente, porque el gobierno está proponiendo un aumento solamente para la cuestión de los gastos de funcionamiento del 100% aproximadamente, que obviamente es insuficiente si partimos de la base de que los valores son valores que están congelados hace un año y tres meses. Es decir, de ese 300% de inflación que tuvimos y que licuó el presupuesto universitario, el gobierno pretende solucionar el problema con un tercio de mejora de esa necesidad. Lo que llevaría a que el ajuste, en vez del 80, fuese del 60%. Y obviamente eso es absolutamente insuficiente. Y para dar un ejemplo, Néstor, solamente de luz, que es el servicio público que más utiliza la Universidad de Buenos Aires, las facturas que llegaron el primero de abril, respecto a las que llegaron en abril del año 2023, tuvieron casi un 600% aumento. Y no hay que pagarla, como dijo Sperd. ¿Viste que Sperd dijo no paguen el impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires? Bueno, que la UBA no le pague la luz. A ver qué hacen. ¿La van a cortar? Bueno, o sea, digamos... Tomemos el ejemplo del gobierno, ¿no? Que mi ley, aparte, retuiteó lo dicho por Sperd. O sea, que avaló la rebelión fiscal convocada por Sperd. Con lo cual, estarían poniéndose en un plano de igualdad de rebelión fiscal con el presidente, ¿no? Claro, sí. Habría que aclararle a Sperd y a quien lo haya dicho, ¿no? Que es un delito no pagar los impuestos, ¿no? Sí. Y en consecuencia, ahora mismo, con las tarifas de luz. Pero realmente esa es la situación en la que hoy nos encontramos. Una situación límite, realmente. La situación a nivel de las actividades de investigación, de los laboratorios, de los centros de investigación, de los institutos, de los hospitales universitarios, que son una parte importantísima de la universidad. La Universidad de Buenos Aires tiene una red de hospitales muy vasta. ¿Sí? El hospital de clínicas, el ROFO, el Lanari, el hospital odontológico. Excelencia, además, ¿no? Absolutamente. Los mejores profesionales del país en muchas de las especialidades tienen hoy, no solamente el presupuesto congelado respecto al año 2023, y esto me parece muy importante aclararlo, sino que financieramente el gobierno le ha girado a la universidad para los hospitales cero pesos en lo que va del año. O sea, más allá de lo que está presupuestado, no giró un peso todavía en lo que va del año 2024 para el funcionamiento de los hospitales. Ahora, repitamos este dato. El gobierno no le envió durante, estamos hoy 20 de abril, no le envió un solo peso a los hospitales universitarios para el funcionamiento. O sea, ¿están viviendo de qué? ¿De ahorro? ¿De qué viven los hospitales? ¿Cómo se mueven los hospitales universitarios? ¿De qué están viviendo? En parte, no, no, en buena medida, adeudando a los proveedores, digamos. Adeudando a los proveedores, con la expectativa que los proveedores tienen de que obviamente en algún momento los fondos van a llegar, aún estos fondos que son escasos e insuficientes, y vamos a poder hacer frente a los gastos operativos que los hospitales tienen. Claro. Entonces, la marcha del próximo martes, 23, está confirmada y tiene cada vez más adhesiones, ¿no es cierto? Esta es la impresión que da, desde afuera del agua. La sensación nuestra es esa, sí. Por supuesto, está confirmada, sí, efectivamente. A las 15.30 en Congreso, es la concentración para marchar hacia la Plaza de Mayo, pidiéndole a toda la ciudadanía que se una a la Universidad de Buenos Aires y al resto de las universidades nacionales en este pedido de que el gobierno cambie su política y le dé un presupuesto acorde a la universidad. Repito, ¿no? Es pedirle simplemente que actualice el mismo presupuesto que teníamos el año pasado con la inflación que hubo. Porque si no, la Universidad de Buenos Aires realmente corre serio peligro de poder seguir funcionando. Y la sensación, como decías vos, es de que nosotros sentimos una gran adhesión de parte de la ciudadanía, de referentes de todo tipo, de líderes de opinión, de lo más transversal, además, de lo más transversal, de distintos orígenes políticos, partidarios de distintas ideologías. Con el apoyo más notable de las CGT y las CTA, o sea, de los movimientos gremiales, ¿no? Sí, entiendo que ellos van a acompañar la movilización, sí. O sea, digamos que es un apoyo más notable, digamos, orgánicamente hablando, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Bueno, no hay, no puede haber una propuesta el lunes que desbarate esta movilización, digamos, está confirmada. La movilización está totalmente confirmada. Por ahora no hay reunión convocada, no hay ninguna, más allá de esta noticia, que la verdad me pareció, me pareció más bien un movimiento un poco infantil. el gobierno tiene claro cuál es la necesidad y cuál es la inflación, y bueno, necesitamos una respuesta acorde a eso, ¿no? Claro. No, de hecho, digamos, la propuesta es que algo, que algo le movió a la movilización, ¿no? Que algo se debe venir, quiere evitarlo tontamente, digo torpemente, con torpeza intenta evitarlo, pero me parece que algo le movió, que un timbre le sonó, ¿no es cierto? Yo creo que es muy fuerte, porque me parece que la Universidad de Buenos Aires tiene, representa uno de los grandes orgullos nacionales, ¿no? Vos lo decías muy bien en la introducción, entonces me da la sensación de que la sociedad va a responder acompañándonos en el reclamo. Perfecto. Bueno, Felipe Vega Terra, director del CBC, del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, muchísimas gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Y que sea conmovedor lo del martes. Entonces, esperamos que sea conmovedor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Un buen fin de semana.